hola familia suscriptores del canal de huelo chispudo saludos y bendiciones para cada uno de ustedes aquí les salió a duardo y gracias por estar en otro vídeo más déjenme contarle familia suscriptores que hoy nuevamente pues vengo a visitar al abuelito pascual ya que ustedes se pudieron dar cuenta verdad en el vídeo anterior donde venimos a visitar su caso verdad un abuelito pues que lamentablemente pues tiene los pies bien inflamados como ustedes se pueden dar cuenta en el vídeo anterior verdad y hoy nuevamente venimos a visitar su caso venimos a verlo verdad ya que siempre pues nos hemos recordado de él pero por tiempo no habíamos venido verdad entonces acá se puede dar cuenta el abuelito pascual pues lamentablemente tuvo una un accidente verdad como él ya no puede caminar sino que él con un bastoncito camina verdad entonces vean ustedes cómo se encuentran los pies ahí se pueden dar cuenta y hoy nuevamente pues lo venimos a visitar a darle seguimiento al caso verdad y de parte del canal que le tenemos jugos galletas para que él pueda estar disfrutando verdad cuando él desea un jugo o sus galletas entonces acá tenemos pues cuál es su nombre madre doña victoria si es se me olvida el nombre de tantos casos que llevamos se me olvidan que tal una victoria como han estado comenten cómo ha estado el abuelito en estos momentos de la última vez que lo venimos a ver nosotros pues él así ha estado nosotros siempre hemos estado con él en la mañana antes de mediodía siempre yo le doy comida y si quiere ir al baño nosotros lo cuidamos el hijo de mi cuñada y yo ah bueno entonces ya en la tarde ella viene ella lo cuida ya en la noche ya le da cena pero él sí come bien lo único que le molesta a él es que no puede caminar pues no puede caminar él sí come el desayuno almuerzo y cena pero lo que él no puede es caminar ajá si estamos viendo pues que tiene inflamados los pies hay días que está bien hinchado los pies y hay días que no ajá hay días que si él no no se siente bien pide pastillas para el dolor y nosotros le damos acetaminofén o diprofeno es es la que mi cuñada más que todo ella la que más compre la medicina yo le doy su comida le lavamos la ropa entre las dos y así es doña victoria este será que usted me puede o le podemos recordar nuevamente a los suscriptores pues qué fue lo que le pasó al abuelito cómo fue cuando cayó él así en cama porque empezó a temblar un brazo vaya y le costaba agarrar las cosas y no le preguntaban si le dolía decía que no pero él decía que no tenía fuerza correcto y ahí se fue caminando a la enfermedad no yo lo único que hice es comprarle aceite nervina como eso me dijeron que le echa y después y después siguió ahorita ya le agarraron sus dos brazos dos manos es lo que hace así va bien va y ahorita su pie pienso yo no sé qué tendrá su pie porque su piel tiene hinchado sí pues y ahorita con nosotros le decimos caminar no no puedo no tengo fuerza eso es lo que él nos dice a nosotros por el momento no estás tomando medicamentos no ahorita no lo único que le damos nosotros acetaminofén o para calmar los dolores nada que a veces dice que tiene fiebre a veces dice que le duele entonces eso es lo único nosotros nosotros medicina que lo vamos a llevar con un médico no es porque no se sabe qué es lo que verdaderamente tiene verdad porque está él así no se sabe no nosotros sólo le damos pastillas para calmar el dolor bueno entonces pues y estamos viendo verdad que tiene como rojo a qué le pasó a la carne en el ojo es que él se cayó es lo que tiene si no le conté porque se cayó es que él se cayó por venir es que como nosotros mi cuñada dijo comprémosle pañal desechable en tal de que él no sale en la noche pero él es necio le compramos su pañal desechable para que no salga orinar afuera y él salía entonces eso fue que se cayó porque él salía de sale de noche pues sí pues eso fue que se cayó y se lastimó o abuelito bueno familia pues ahí nos podemos dar cuenta verdad pues que él a esta hora es lo que les saca un ratito acá verdad respirar aire él mismo lo pide verdad él pide que se lo llevan el patojo mientras él no trabaja él lo entra otra vez ah bueno ajá como mi cuñada ella nos está ella va a vender pues tenemos que ganar para comer si usted pues con su ventecita de tortilla también verdad yo salgo también el patojo es el que anda ahí con él poniéndolo aquí mientras él también no está trabajando él lo cuida correcto y qué bueno pues que lo estén cuidando verdad porque hay lamentablemente otros casos que nosotros llevamos pues al ver que se enferman los dejan abandonados verdad no él no él no mientras nosotros él no tiene ahorita su mamá ya murió no tiene papá no tiene hijos esposa nada él es solo soltero si él ha sido solo pues entonces y nosotros siempre hay esa que esta que y que bueno yo los felicito verdad porque están al cuidado de él verdad son familiares y ustedes los están cuidando y las bendiciones pues viene de arriba verdad todo lo que uno cosecha o siembra en la tierra pues baja de puras bendiciones va doña victoria y yo sé que ustedes pues van a estar bien bendecidos por lo que están haciendo con él por no dejarlo abandonado y por lo que están haciendo con él ¿verdad? Sí. Y por darle su comedita, lavarle su ropa, que eso es lo importante. Va tanto como usted y la nuera, me decía, ¿verdad? Es mi cuñada. Ah, su cuñada. Es hermana de él, solo de papá. Ah, de papá. Sí, es mi cuñada. Pero ella también, ella se va a vender. Sí, pues, tiene razón. Como que se turnean ustedes, ¿verdad? Vienen hasta las tres, cuatro. Ya cuando yo miro que ella viene, ella es la que. Perfecto. Ella lo baña, lo paga. Ahora cuando está mi esposo, él lo baña. Bueno. Sí. Cuando no, ella es la que. Sí, así es. Bueno, familia, entonces, pues, si usted quiere apoyar al abuelito, ¿verdad? Pues, se puede comunicar al cuarenta y uno, cincuenta y nueve, veintisiete cero cinco, para poderlo llevar con un doctor, para comprarle sus medicamentos, ¿verdad? O para una silla de rueda también, para que él se pueda transportar. Y pues, lamentablemente, él sufrió una caída. Es por eso que ustedes se ven como la sangre ahí, o unos morados, porque lamentablemente él se cayó. ¿Cómo está, abuelito? ¿Él todavía habla, verdad? Sí, bien platito. Sí. ¿Cómo está, abuelito? Pregunte si quiere. ¿Quieren su jugo? ¿Quieren su jugo, papá? Gracias. ¿Quieren su jugo? Gracias. ¿Una su galleta? Gracias. ¿Sí? Sí. Gracias. Bueno, entonces, saquemoslo, Mare. Saquemoslo así, para que él pueda disfrutar de su jugo. ¿Cómo le cuesta que le cueste? Ah, bueno. Estos trajimos galletas, le trajimos lo que son como hidratantes y jugos. Ahí le trajimos. ¿Ya desayunó usted, abuelito? Ya. ¿Ya? Ah, bueno. Qué bueno. Ya. Sí, pues lo único que él afecta es caminar. Caminar es lo que... Él a veces dice que tiene dolores. Ya, dice, señores. ¿Quieres jugo o quiere un su... como que fuera gator eso? ¿O son gators? Creo que lo mordé bien por el camino de la moto. No tenga pena ir. Ahí está. Ah, sí come, pues. Bien, él come. ¿Cuál quieres tomar? Ahorita. Mira, te trajeron a regalar jugos. ¿Esto quieres tomar? ¿Esto quieres ahorita? ¿Esto? ¿Sí? ¿Lo estapo? No, el... ¿Cuál? ¿El de nata? Ah, bueno. Con su jugo quiere él. Bueno, papá, pues ahí se lo trajimos con mucho cariño, con mucho amor, de parte del canal. Y yo sé que vamos a confiar en Dios, de que van a haber suscriptores, pues, que nos van a ayudar para comprarle sus medicamentos, y o para llevarlo con un doctor, ¿verdad? Para que le examinen verdaderamente qué es lo que usted tiene, ¿o, abuelito? Ajá, entonces se me cuida mucho. Yo sé que Dios lo va a bendecir grandemente. Y ahí va a ver que en estos días, pues, vamos a tener una buena noticia, ¿verdad? Para poder llevar lo que es lo que usted tiene, porque estamos viendo que sí, está bien inflamado los pies. El pie izquierdo es lo que le tiene más inflamado, ¿eh? Ahí se pueden dar cuenta, familia, suscriptores. Pues vean cómo tiene los pies, pues está bien inflamado. Y ellos dicen, ¿verdad? Que lamentablemente no se ha podido llevar con el doctor, ¿verdad? Por falta de dinero. Y no se sabe qué es lo que él está padeciendo, ¿verdad? Ahorita voy. Bueno, así. Don, aquí lo va a agarrar yo, madre. No tenga pena. Bueno, no tenga pena. Bueno. ¿Va a tomar su juguito, papa? Sí. Vaya, ahí despacio. Despacio. No tenga pena, papa. No tenga pena. Ahí le trajimos galletas. Le trajimos más jugos. Para que usted pueda tomar cuando usted desee, ¿oyó? Bueno, ahí estamos viendo que está disfrutando. Y ahí dice que muchísimas gracias y que Dios lo pague, dice él. Son las palabras del abuelito, pues, sí está muy complicado, está bien enfermito, ¿verdad? Y sería bueno, ¿verdad? Familias y suscriptores que nos unamos para poder llevarlo con el doctor, ¿verdad? Y que le examine qué es lo que verdaderamente él tiene, ¿verdad? Y también sería bueno con una sucia de rueda porque esos son los palitos que con lo que él anda, ¿verdad? Con eso fue lo que él se resbaló, ¿verdad, madre? No, no, no. Por eso estamos viendo si conseguimos un mejor. Ah, bueno. Porque mire, este mi esposo lo hizo de cualquier árbol, pues. Entonces, cuando él de plano salió aquí, se resbaló. Sí, pues, se resbaló. Cierto. Cierto, madre. Ahora esto sí es de mandarina. Este es duro. Ay, tú. Pero no, como él ya no tiene fuerza, ya no. Bueno, madre, antes de finalizar el video, pues, ¿qué le quiere decir usted a la familia de suscriptores que nos van a estar viendo tanto como los de acá y los de otros países? ¿Qué es lo que necesita el abuelito, verdad? Yo lo que necesito es de que si Dios les toca a sus corazones que nos ayuden para para el tratamiento de él para llevar con un médico si hay medicina para él o o algo que lo que él tiene porque nosotros si tuviéramos dinero ya lo hubiéramos hecho. Correcto. Tiene mucha razón. Lástimosamente no tenemos y solo somos dos personas que aliviamos con él yo y mi cuñada. Ah, bueno. Si nos unimos fuéramos bastante entonces tal vez nosotros podemos hacer pero no. Sí, tiene razón. Tenemos hijos tenemos que trabajar para que nuestros hijos Sí, tiene mucha razón madre. Entonces que Dios me las bendiga pues, verdad y por este gran amor que le tienen al abuelito y por demostrarle, verdad que aún están con él y no abandonarlos, verdad madre. Entonces que Dios quede con ustedes pues, verdad entonces ahí le trajimos sus jugos, sus galletas para que él pueda tener, verdad entonces se me cuidan pues muchas bendiciones, ¿verdad? Gracias. Bueno abuelito ¿Qué es papa? Feliz día se me cuida bendiciones Gracias Vaya papa Sí Es que él bien platica él bien escucha él bien mira desde la mañana cuando me mira a mí que yo estoy andando y él grita dame mi café y mi pan que buena mañana ahora si él no me mira él no grita Sí pues Ahora cuando mi cuñada está póngale que hoy ella no juega a vender ahorita salió para comprar ella no juega a vender con ella lo atuendo Ah, perfecto Pero la única persona es ella y usted Ah, bueno madre Hay que confiar mucho en Dios entonces y yo sé que la familia suscriptores nos van a apoyar yo confío y creo que esta vez nos van a apoyar porque ya tenemos un buen tiempo que venimos a visitarlo y hasta hoy nuevamente lo vengo a visitar entonces yo confío en Dios que hoy sí los suscriptores nos van a apoyar para llevarla con el doctor o para comprarle un su... más seguro es una rueda más fácil porque se puede transportar la buena madre bendiciones pues se me cuida bueno familia suscriptores así es como hemos llegado a la parte final de otro video más éxito y bendiciones y nos vemos para el siguiente video y los van a meter papas y los guardan le pregunto si quieres frío y vos metes madres